Todo de secreto. ¿Ya? Una pregunta. Con el método que está utilizando ella, no se corre el peligro, si por ejemplo lo utilizas siempre, no se corre el peligro de... No de desgastarlo, sino de ser siempre tú mismo, que ya sé que hay que estar en contacto con uno mismo, pero si yo utilizo cosas de mi vida, no puedo hacer siempre... O sea, mi actuación no tiene el peligro de que al final acabe siendo yo misma. ¿Haciendo siempre lo mismo? Sí, sí. No, porque mira, es como si fuera... Just imagine. She's taking... Almost imagine like we have... Not an apple, but an orange, right? Ella está tomándose debo. Naranja, or orange? Naranja. Okay. So, we take the juice. Es como si fuera una naranja, y ella le está extrayendo el jugo. And then you throw the peel away. Y luego la piel, te deshaces de la piel. So you take that juice, and then you plug that juice into the imaginary situation. Tomas ese jugo, y ese jugo lo conectas con la situación imaginaria. Es como la electricidad. Es como un cable. So she's just taking the juice, the essence. Y ella está extrayendo el jugo, y la esencia. Porque a ella le recuerda cosas muy esenciales. Que le dan una realidad a esta situación para ella. Pero esta es una situación imaginaria. So she's using something to get her motor going. Ella está usando algo para encender su motor. Pero está haciendo personalidad.